Hola a todos, una vez más bienvenidos a Filósofo Internacional 2.7. Y nos vamos a la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, donde en los próximos días estarán en un maratón de televisión. Steam, J-Lo, Bill Joel y Bon Jovi, todos participarán en un maratón de televisión. El programa Race Up New York, o Levántate Nueva York, será presentado el 11 de mayo por la comediante Tina Fey. Y contará con la presencia de destacadas personalidades del mundo del espectáculo como Beatty Middler, Lin-Manuel Miranda, Spike Lee, Barbra Streisand, Ben Platt, Chris Rock, Jay Gullinghall y Julia Moore. Sabemos que Nueva York es actualmente donde es el epicentro del vichino ese que anda dando vueltas por el mundo y haciendo estragos. Así recordó en un comunicado Wes Moore, el consejero delegado de la organización Robin Hood, que coordina el evento junto con la corporación mediática Heart Media. La crisis ha creado toda una serie de nuevos retos para los millones de new yorkinos que ya tienen dificultades para poder llegar a fin de mes. Este es un momento en el que debemos unirnos y levantarnos juntos como comunidad para apoyar a nuestros vecinos, agrega el texto. El evento contará con las actuaciones musicales como dije antes de Bon Jovi, Virgil, Maya, Curry y Sting, junto con otras personalidades como J-Lo, que ya les mencioné, y otras que aún están por anunciarse. Asistirán otras personalidades del mundo de la comedia como Trevor Noah o Jimmy Fallon, así como los campeones de la Super Bowl de los New York Giants, Ellie Manning, Justin Tuck y Phil Simms. Todos estos personajes unidos con el propósito de apoyar a la hermosa ciudad de Nueva York, a la gran manzana de la ciudad que nunca duerme, señoras y señores. Entonces apoyémoslo. Si tú estás allá, siembra tu semilla, colabora, contribuye. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Estados Unidos lo necesita. Hay familias que lo necesitan, así que no te lo pierdas. Va a ser un tremendo show entre comedia, música, luces. Va a ser algo impresionante. No te pierdas esa maratónica. Como te dije antes, contribuye a hacer bien sin mirar a quién. Siembra y que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero sobre todas las cosas, hazlo con gratitud y con esa alegría que nos caracteriza como latino, si eres latino. Hazlo con todo el corazón, porque vas a ayudar a una familia que lo necesita. Bien, esta es la información que les quería traer ahora. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, regálame un like y este once no te pierdas la maratónica. Un abrazo.